El suceso del vencedor se basa en el suceso del vencedor, aquel que desempeña mejor. Y esta cultura fue trasplantada para el modelo de vida espiritual. Nosotros pensamos que es nuestro desempeño que va a motivar las bendiciones del Señor. Cuando somos obedientes, entonces Dios nos abençoa. Y esto hace con que la obediencia sea una especie de moeda de troca. Y esto hace con que nuestra obediencia sea como la moneda que vamos a hacer un trueque con Dios. Entonces, la redención promovida por la teología de la ira, que la ira de Dios precisaba ser aplacada. Como que la ira de Dios tenía que ser aplacada. Y eso generó una práctica que es como que mi arrepentimiento va a traer el perdón de Dios. Dios me va a perdonar cuando yo me arrepiento. Pero lo que podemos entender es que la redención no fue promocionada por la ira de Dios. Mas por el amor de Dios. Camp Bell Morgan. Un pregador del inicio del siglo XX. Un predicador del inicio del siglo XX. Un predicador del inicio del siglo XX. Él fue ministro de la capilla de Westminster. Fue ministro de la capilla de Westminster. Después de él vino Mark Lloyd-Jones. Después de él vino Mark Lloyd-Jones. Él decía que no es nuestro arrepentimiento que va a promover el perdón. Y sí, el perdón que va a promover nuestro arrepentimiento. Porque Dios me perdoa. Es porque Dios me perdona. Que yo me arrepiento. Él dijo que en toda su vida. Él intentó pregar algunas veces Juan 3.16. Pero nunca había conseguido predicar un sermón de Juan 3.16. Porque él dice que Juan 3.16 ya es la predicación. Porque él dice que Juan 3.16 ya es la predicación. Usted no puede dividir Juan 3.16. Porque no hay como dividir Juan 3.16. Porque Dios amó al mundo. Que él dio. La redención del hombre no fue causada por la ira de Dios. Este concepto es más de Abelardo o Anselmo. que de la Biblia. Que de la Biblia. La Biblia muestra que con amor eterno te amé. Y con amorable benignidad te atraje. Y con amorable benignidad te atraje. Lo que está atrás de todo el proceso redentivo. Lo que está por detrás de todo el proceso de la redención. Es el amor de Dios. El amor de Dios, él es furioso. Y ese amor es furioso. Él es un amor que no tenemos condición de describir. Es un amor que ni siquiera condición de describir tenemos. y eso trajo mucho descanso a mi corazón cuando veo que el perdón de Dios me lleva al arrepentimiento y el apóstol Pablo va a decir o desprezáis su bondad, su misericordia, su tolerancia ignorando que la bondad de Dios es que te lleva al arrepentimiento no es la severidad de Dios es la bondad de Dios la religión toma ese control y tiene como fundamento cobrar, exigir de un modo general, nosotros como predicadores, como pastores queremos mantener el control de las ovejas y somos implacables con estas cuestiones de cobranza ¿cuántas ovejas tuyas tienes en tu rebanho? ninguna si tienes alguna oveja, si tienes alguna oveja, eres un impostor todas las ovejas pertenecen al pastor porque todas las ovejas pertenecen al pastor y solo hay un pastor somos como dice el doctor Russell Shedd en Brasil somos los perritos del supremo pastor todo pastor todo pastor tiene aquellos cachorrinhos que ayudan o pastor pastorear el rebanho todo pastor tiene los perros que ayudan al verdadero pastor a cuidar el rebanho estos cachorros son llamados de pastores alemanes pastores belgos y estos perros reciben nombre de perros alemanes o belgas tienen una raza especial que ayudan a pastorear y hay una raza especial que ayudan al pastoreo no podemos utilizar un pitbull para pastorear tampoco un rottweiler tampoco un rottweiler tampoco un pastin napolitano para pastorear tampoco un pastin napolitano para hay que ser un cachorro brando hay que ser un perro manso de índole mansa con una índole mansa y nosotros que fuimos alcanzados por el supremo pastor para ayudarnos a pastorear a sus ovejas ¿cuántas iglesias existe en la tierra? ¿cuántas iglesias tenemos en la tierra? una solo hay una iglesia solamente hay una iglesia el resto es placa todas las otras son solamente carteles ¿cuándo es que estamos en una iglesia? cuando dos o tres estuviéramos reunidos en el nombre del Señor Jesús estaba quebrando allí con esta afirmación Jesús estaba con esta afirmación rompiendo el concepto de la sinagoga ninguna sinagoga comenzaba con menos de 10 hombres porque ninguna sinagoga empezaba con menos de 10 hombres y eso vino de Babilonia para que hubiera un control de la situación de las personas y allí formaba entonces una sinagoga y allí se formaba una sinagoga un conjunto de aprendices que van a quedar juntos para se autocontrolar que es un conjunto de aprendices que van a estar juntos para aprender a autocontrolarse las sinagogas funcionan con ensinos de reglas las sinagogas las sinagogas funcionan con enseñanzas de reglas los 10 mandamientos tienen 613 letras los 10 mandamientos contienen 613 letras los rabinos pos exílico babilónico y los rabinos pos exilio babilónico construyeron un sistema de 365 mandamientos negativos construyeron un sistema de 365 mandamientos negativos y por favor por favor faça la cuenta ahora que mi mente no está muy buena para lembrar si pueden ayudar 613 menos 365 613 menos 365 cuánto da? 200 y 248 mandamientos positivos 248 mandamientos positivos 365 mandamientos negativos 365 negativos representan para cada día del año y 248 mandamientos positivos y los 248 mandamientos positivos a los 248 huesos y músculos del cuerpo humano representan a los 248 huesos y músculos del cuerpo humano según la anatomía de ellos de la época de los judíos de esta época y ellos crearon un sistema de control entonces ellos crearon un sistema de control en que usted es gobernado por el miedo a donde uno es gobernado por el miedo y por el interés o por el deber el miedo el miedo va a generar culpa y vergüenza y ahí usted controla a las personas y ahí se puede controlar a las personas pero Jesús cortó esto luego por la raíz mi iglesia va a ser formada a partir de dos o tres que estuvieran reunidos en mi nombre y solamente hay una iglesia ella puede recibir el nombre de presbiteriana asamblea de Dios bautista metodista católica católica ¿ustedes piensan que Dios tiene gente en la iglesia católica? Dios tiene hijos en todas estas trampas que el hombre construye ninguna de ellas representa la iglesia de Dios pero Dios tiene a sus hijos en todas ellas porque Dios trabaja con un remanescente porque Dios trabaja con un remaniente cuando el profeta Elías estaba simplemente deprimido cuando el profeta Elías estuvo deprimido pidiendo para morir y la depresión es mucho más común en la Biblia de lo que pensamos vemos a Moisés deprimido vemos a Moisés con depresión varios de los profetas varios de los profetas con depresión Pablo también tuvo depresión y Jesús también tuvo depresión mi alma está deprimida hasta la muerte la depresión es más común la depresión es más común de lo que podemos pensar yo quiero hasta ayudar un poquito hoy aquí a los pastores hasta quiero ayudar un poco aquí a los pastores a veces necesitamos medicamentos para mejorar nuestro perfil bioquímico hay muchos pastores hay muchos pastores enfermos un libro que fue escrito en Brasil por una jornalista que pertencía a Red Globo sobre el pueblo de Dios herido hay una estadística del Dr. Francisco Lotufo Neto hay una estadística del Dr. Francisco Lotufo Neto él es un profesor de la Universidad de São Paulo él es un médico psiquiatra él es de formación evangélica y él constató que en la sociedad de São Paulo 27% de las mujeres están con doenzas graves 27% de las mujeres tienen enfermedades graves enfermidades mentales y 32% dos homens y 32% de los hombres y 47% dos pastores y 47% de los pastores los pastores están más enfermos que el rebanho ahora yo contesto un poco los números del Dr. Lotufo porque el profeta Isaías fue más radical él dijo toda la cabeza está enferma y todo corazón está mal y todo corazón está mal ¿saben cuántas personas doentes mentales hay en la face de la tierra? ¿saben cuántas personas con enfermedad mental existen en la tierra? 7 bilhões y tanto 7 mil millones o biliones biliones cada habitante de la tierra es un enfermo mental si no sos un neurótico si no sos un neurótico o sos un paranoico si no sos un paranoico o sos un paranoico o sos un psicopata es un psicopata pero nadie escapa nadie escapa yo me quedé muy feliz cuando mi psiquiatra me dijo que yo era un neurótico me puse muy alegre porque las enfermedades es la más leve porque el neurótico de las enfermedades mentales es la más ligera escribimos un libro sobre pegadas de lobo en la portera que fue una pregunta que un médico me hizo después de un escándalo que un pastor en mi región cometeó que fue una pregunta que un médico me hizo después de un escándalo de un pastor allá en la región donde vivo ese pastor había robado cerca de 20 millones de dólares y mandado para paraíso fiscal en Inglaterra ese pastor había robado 20 millones de dólares y enviado a un paraíso fiscal en Inglaterra y él decía que Jesús iba a regresar en el año 2000 y en el año de 1999 él procuró este médico en Londrina y en el año de 1999 ese pastor buscó a ese doctor en Londrina y hizo una cirugía en su rostro y fugió de Brasil y fue para Inglaterra y cuando aquel médico sube de esta historia toda y cuando aquel doctor supo de la historia yo estaba subiendo a las escadarías del hospital evangélico para visitar un hermano y tenía unos cinco médicos allí allí en frente del hospital conversando y había unos cinco doctores en frente al hospital hablando y él cuando me vio pasar dice Paranaguá vení acá o que aquel cara es que es aquel hombre un pilio pilio un picareta embostero un psicopata psicopata o un pastor pastor que de los tres es o un pilio o un psicopata o un pastor yo fiquei así muy atrapalhado con eso me trajo algún constranjimiento yo perguntei para él todos los médicos que hay aquí en Londrina son médicos o hay algunos charlatanes y yo le pregunté todos los doctores aquí de Londrina son realmente doctores o hay charlatanes él dijo hay charlatanes pues es hay también pastores y yo le dije también hay pastores hay pastores psicopatas y hay pastores picaretas pícaros ellos no son pastores ellos no son pastores pero son personas realmente muy doentes y sí son personas muy enfermas y para desconstruir este modelo y para desconstruir este modelo es preciso luz es necesario luz la biblia dice que la luz vino al mundo pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y él dice quien practica el mal el que hace el mal aborrece la luz pero el que practica la verdad viene para la luz porque sus obras son hechas en Dios quien practica el mal aborrece la luz el que hace lo mal aborrece la luz pero el que hace la verdad Jesús no comparó el mal con el bien Jesús no hace la comparación el que hace maldad o bondad comparó el mal con la verdad él va a comparar la maldad con la verdad él no dice quien practica el bien viene para la luz porque Jesús sabe muy bien que nadie practica el bien no no ninguno si quiera no hay ninguno que sea bueno el único bueno es Dios y toda obra de Dios no es simplemente transformar homens y toda la obra de Dios no es solamente transformación de hombres sustituir hombre velho por Cristo sustituir el viejo hombre por Cristo no hay esperanza para Adán en el reino de Dios no hay esperanza para Adán en el reino de Dios Adán es irrecuperable la única forma de tratar Adán es matarlo la única manera de que Adán pueda ser tratado es la muerte yo fico gozando de determinados hombres de Dios maravillosos me regocijo en determinados maravillosos hombres de Dios Camp Belmorgan es uno de estos que me apasiona tengo descoberto algunas de estas pepitas de oro dos pregadores del pasado he descubierto algunas de estas pepitas de oro de los predicadores del pasado y Camp Belmorgan dice no hay esperanza para la iglesia con Adán no adianta enseñar Adán la Biblia es como enseñar la Biblia a no comer la garta a no comer la folia es como enseñar a una oruga no comer las hojas podemos crear una escuela dominical para enseñar la garta a no comer folia podemos tener una escuela dominical para enseñar las orugas a no comer hojas escribir un tratado de instrucciones para que ella no destrua la plantación y vamos escribir un tratado con instrucciones para enseñar a las orugas a no destruir las plantaciones y ellas van oír todo y sacudir la cabeza y ellas van oír toda esta enseñanza y estar de acuerdo si van a estar de acuerdo es esto mismo pero uno es lo que es en la oscuridad cuando nadie te ve nos hemos trabajado con hombres nos tenemos un grupo de homens la en nuestra comunidad que nos reúne toda quarta feira todo miércoles tenemos un grupo de hombres que solemos estar reunidos uno de los puntos focais del hombre es el sexo uno de los puntos fuertes del hombre es el sexo y este mocho que yo estoy me referiendo él era viciado en sexo y este joven era adicto en sexo das drogas que existen o sexo es la segunda droga más difícil de ser curada de las drogas que existen el sexo es la segunda más difícil de ser sanada es más fácil curar una persona con fumo que con cocaína es más fácil sanar una persona del tabaco que la cocaína es más fácil tratar una persona de cocaína que con crack es más fácil tratar una persona adicta a la cocaína que con crack es más fácil tratar una persona con crack do que con maconha es más fácil tratar con crack que con maconha marihuana y es más fácil tratar una persona con adicción a marihuana que adicta al sexo y es más fácil tratar una persona adicta al sexo que tratar una persona adicta a la religión la adicción más violenta del mundo es la religión tanto el sexo cuanto la religión producen endorfinas internas es auto viciante es una auto adicción este mozo él no podía ver vivir sin filme pornográfico y este joven de nuestra comunidad era adicto y no podía vivir sin dejar de ver películas de pornografía y él vivía en la sombra escondido pero era una persona de la iglesia estaba en los ministerios de la iglesia y un día él me procuró y todas las veces que una persona le procura y todas las veces que una persona me busca normalmente dos problemas uno que es real y un otro ficticio falso primero ella va a decir el falso el ficticio tiene como finalidad de cuál es su reacción para entonces el falso tiene la finalidad para ver cómo el otro va a reaccionar si es que te vas a escandalizar como que se va a fruncir aquí tu frente si te vas a poner preocupado él para entonces ahí la persona se detiene porque ella no tiene coraje de ver y se revelar porque ella no tiene coraje para revelarse entonces es porque empujaste la persona a esa persona para las tinieblas y continúa escondido siga ahí escondiéndote entonces ese joven me buscó con una idea con un ideal y le oí con mucha atención la primera condición de terapia relacional es saber oír uno no necesita decir mucha cosa pero basta oír y hacer preguntas no para envergonhar mas para que ella pueda descubrir a donde se encuentra Adán donde tú estás Adán ¿Dónde estás? Dios no necesitaba saber de esto del punto de vista de Dios esta pregunta no tiene sentido pero del punto de vista de Adán sí tiene sentido nos necesitamos tirar a persona detrás del árbol necesitamos sacar a esta persona detrás de los árboles de su escondite está escondida porque está com miedo porque está escondida porque tiene miedo porque tiene vergüenza porque siente culpa y cuando yo comencei a oír aquella conversa y cuando empecé a oír lo que estaba diciendo el joven y él pudo sentirse amado y aceito y él pudo sentirse amado aceptado él entonces empezó a soltar la verdadera historia entonces él empezó a decir la verdadera historia todas las veces que él ficaba a a noche en su cama y todas las veces que él estaba allá en su cama acostado había una tele en su cuarto habitación en su pieza paréntesis abriendo paréntesis televisión en la habitación es problemas en el relacionamiento luz en la habitación es problema en el nuestro organismo ni la luz del ar condicionado hasta la luz se cita del aire esta chiquitita Dios hizo la noche para que podamos dormir la luz eléctrica son dos los mayores problemas para nuestra salud en el mundo la luz eléctrica es son dos problemas que causan las peores enfermedades a nosotros uno de ellos es la luz eléctrica el segundo es el inodoro parece un chiste el vaso sanitario es más responsable para infidelidades matrimoniales que cualquier otra razón el inodoro es más responsable para las infidelidades matrimoniales que cualquier otro problema nos fuimos feitos para ficar de cócoras fuimos hechos para agacharnos esto es fortalecimiento de perineo y esto fortalece al perineo perineo perine perineo la mujer que fortalece al perineo no hay hombre que desista de ella en el acto sexual si agarramos un indio y vamos alzar al indio la mujer viene junto porque tiene tanta fuerza en su perineo no sostener el hombre sostenido puede sostener a un hombre si ellos están en una relación si ella ataja con su perineo se puede sostener al hombre y ella viene junto luz eléctrica es otro problema deberíamos dormir con las galinas porque esta estimulación nos hace mal porque no producimos las hormonas del sueño hoy tengo que tomar una capsulazinha de melatonina por la luz eléctrica nos achamos que Dios es tonto televisión en la habitación es problemas en el relacionamento los iPads iPhone está destruyendo la capacidad cognitiva de las personas y más la capacidad relacional de las personas aquel joven tenía un televisor en su habitación su señora dormía él prendía la película de pornografía y cuando ella se movía en la cama él cambiaba el canal él contó las historias y él nos contó las historias él conseguió salir para la luz él pudo salir hacia la luz y después que él contó todas estas historias yo le pregunté ¿Quién es el más grande? Satanás y el pecado o Jesús y la salvación él pensó y él dijo bueno en teoría creo que es Jesús y la salvación pero mi carne le gusta a ella le gusta el pecado bueno ¿el avión vuela o no vuela? ¿voa? sí vuela ¿a fuerza de gravidad cuando el avión voa desaparece? cuando el avión está volando ¿acaso la fuerza de la gravidad desapareció? él dijo no ¿qué que pasó con la fuerza de la gravidad? él dijo no no es bien así no las leyes de la aerodinámica neutralizan la ley de la gravidad y él dijo y yo dice no las leyes de la termodinámica neutralizan las leyes de la gravedad son las leyes de la aerodinámica son las leyes de la aerodinámica las leyes o la ley del espíritu de la vida en Cristo Jesús te libró la ley del pecado y la muerte amén quien es más fuerte quien es más fuerte tu adicción a la pornografía o el poder de la resurrección de Jesús él dijo en teoría es el poder de la resurrección bueno podemos empezar por aquí crees que Jesús murió creio es histórico es histórico es bíblico yo creo en la bíblia y crees que Jesús resucitó crees que Jesús resucitó creio sí creo la bíblia dice porque la bíblia dice y você cree que cuando Jesús fue para la cruz él atraió você no cuerpo dele y crees que Jesús cuando se fue a la cruz te atrajo a ti en su cuerpo que cuando él morreu en la cruz él no estaba morrendo sozinho que cuando él murió en la cruz él no estaba muriendo solo él dice yo admito esto porque usted ha pregado esto todos los domingos sí admito porque tú has pregado esto todos los domingos pero eso no hace sentido para mí bueno cuando tomamos un antibiótico yo tomo el médico manda de 8 horas yo tomo el primer comprimido yo estoy con febre tengo fiebre tengo dolores en mi cuerpo tengo escalofríos me siento muy mal tomo la primera pastilla pero el efecto no salió tomo la segunda y el efecto no salió y tomo el tercer y tomo el tercer ya fue 24 horas ya pasaron 24 horas pero aún tengo frío aún sigo con fiebre sigo con los mismos síntomas pero sigo tomando y al tercer día los síntomas desaparecen pero cuando el antibiótico empezó a hacer efecto la primera vez que tome la primera pastilla entonces estoy feliz cuando me hablas que todavía no logras ningún efecto pero ya está operando es la palabra de Dios y él dice ¿cómo hago para dejar de ver pornografía? él dijo ¿cómo hago yo para no ver la pornografía? no quieras dejar de ver porque tienes un salvador ve a la pornografía con tu salvador convide al señor jesús a su conciencia para asistir un filme pornográfico con para ver la película de pornografía contigo él dijo ah pero ahora sí exageraste usted está queriendo decir que tengo que assistir un film pornográfico con jesús está diciendo que tengo que ver la pornografía invitar a jesús y ver con jesús digo exactamente sí exactamente usted acha que él no sabe que usted ve por si acaso pensás que él no sabe que estás viendo la pornografía usted acha que hay alguna alguna posibilidad para usted hacer lo que usted está haciendo sin que él esté viendo todo piensas que hay alguna posibilidad de que hagas algo sin que él vea te voy a decir algo que me marcó profundamente que me tocó de una manera muy impactante es un pensamiento de Gerald Coates Dios no está decepcionado con usted porque él nunca tuvo ilusiones a tu respecto Dios sabe quien vos sos desde la eternidad no vas a agarrar a Dios de sorprendido ni tu pecado es tan grande que el amor de Dios no pueda cubrirte y cuando le hablé esto él empezó a llorar usted está pensando cara que usted y este pecadinho seu como pecado pequeño y ese pecado fue el menor que David achó él tenía un pecado mayor él tenía un pecado más grande y el joven dijo pero cuál es el pecado más grande de David contar a su ejército el adulterio con Bezeba la muerte de Urias y la mentira eran pecados eran pecados serios eran pecados graves porque todo pecado contra de Dios es grave pero David dijo que cometió un pecado más grande cuando contó a su ejército y por qué confió en su ejército y no confió en el Señor nos estamos aquí lidando que el problema de la religión trabaja con la autoconfianza pero el evangelio trabaja con la confianza que viene de lo alto que viene de Dios la confianza en Dios y este joven salió con la conciencia de que él podía contar con su salvador con la conciencia de que él podía contar con su salvador que el salvador no era una hipótesis que su salvador no era una hipótesis tampoco era el carrasco que estaba solamente esperando una oportunidad para castigarle era un salvador que recebe toda culpa de su pecado sobre si y si era un salvador que recibió toda la culpa de tu pecado sobre si de su pecado sobre si entonces se volvió a casa y pasamos unos meses sin conversar y unos meses no hablamos un día él llegó para mí y un día se acercó a mí y dijo estoy curado estoy sanado y como fue y yo le pregunté y como fue esto hablé ustedes que tenemos que primero aprender a oír y hacer preguntas entonces el joven dijo bueno fui poner en práctica empecé a ver la película de pornografía y en aquel instante hablé señor tú estás aquí porque tú estás en todos los lugares eso dice el salmo 139 hasta los confines de la tierra se me voy tú ahí estás si subo en el alto de la montaña estás ahí y si estoy hasta los lugares que los muertos están ahí tú estás entonces yo sé que tú estás aquí tú sabes que yo tengo un problema sério tú sabes que yo tengo un problema sério y ahora quiero andar en la luz no puedo practicar el bien pero puedo abrirme delante de ti no porque tú no sepas más porque tú lo sabes todas las cosas yo no quiero fingir él dice que aquello fue desapareciendo y él dijo que eso fue desapareciendo y él apagó la tele la próxima semana vino otra vez el impulso de poner la película y él prendió la tele y empezó a ver y de nuevo él fue al trono de Dios otra vez se fue al trono de Dios y ese trono recibe el nombre de trono de la gracia donde nos podemos recibir para nuestras fraquezas el suprimento de Dios que fue tentado en todas las cosas como nosotros y él entonces dice que de nuevo fue sumiendo y otra vez se fue desapareciendo entonces ese deseo de ver la pornografía y él apagó la tele y en otra semana y así sucesivamente y así sucesivamente hasta que comenzó a aparecer algo que él llamó de nojo hasta que él empezó a sentir algo que él dijo que era como un asco y él dijo aquello que el profeta Ezequiel dijo lo mismo que dijo el profeta Ezequiel y teréis asco de vuestros hechos y él dijo glenio la religión no podía liberarme de esta adicción pero el evangelio tiene el poder y este joven es uno de los predicadores de nuestra iglesia y él ha ayudado a mucha gente y él ha sido un instrumento para ayudar a jóvenes que tienen esa adicción por pornografía yo estoy hablando queridos de evangelio el evangelio no se escandaliza porque el escándalo fue elevado sobre Jesús él es el escándalo de la cruz y por eso nos puede liberar totalmente yo estoy estoy andando no libro de una manera así no pegando cada capítulo no estoy hablando de libro por capítulos porque creo que ya leyeron el libro si no leyeron tiene la oportunidad de leer yo 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 gustaría terminar esto aquí con una cuestión de afecto y me gustaría terminar aquí algo con una cuestión de afecto yo dije en el primer encuentro que Dios se importa con gente cuando empezamos la primera charla hablé que Dios se importa con gente y necesitamos tener un poco más de tiempo con las personas no como los picaflores que agarra el néctar y sale necesitamos acercarnos más unos a otros en el encuentro del año pasado nos detuvimos un poco de tiempo abrazándonos unos a otros en el final y el pastor Rubén pidió que oráramos con un grupo y en aquel momento el Espíritu me llevó a acolher y en aquel momento el Espíritu me llevó como que acolher y abrazar Jesús tenía como especialidad tocar en gente todas las veces que Jesús tocaba una persona o se dejaba tocar por una persona algo pasaba fue allí en aquel encontro que Dios me despertó a abrazar y fue en ese encuentro del año pasado que Dios puso en mi corazón de abrazar a la gente y yo he visto cosas lindas pasando voy a pedir que Hugo venha aquí a frente voy a pedir que Hugo se acerque pastor Hugo y yo voy a abrazar voy a abrazar a Hugo y de un año y poco para acá que yo tengo aprendido este medio de acolher a dor y un año más o menos hace un año que he visto esa cosa de abrazar y acoger y tratar el dolor y sentir un poco más y sentir un abrazo de político no abrazo de político no abrazo de vendedor no abrazo de un vendedor no abrazo de alguien que tiene interés en otro o porque simplemente debe cumprimentar o por la obligación de saludar es un abrazo de afeto más un abrazo afetuoso por favor cuando você comenzar a leer sobre abrazos en la Biblia preste atención nos abrazos atiendan cuando lean los abrazos en la Biblia desde el abrazo de Saúl y Jacob el abrazo de los hermanos de José el abrazo de Davi Saúl y Jonatas o abrazo del padre pródigo y su hijo no piensen que esto es ritual eso es algo muy importante cuando estuvimos en Chile el año pasado nos abraçamos aquellos pastores bastante y cuando llegué a mi casa mi mujer un día olhou para mí me miró y dijo yo quiero un abrazo como tú has abrazado a los pastores me sentí muy culpado porque muchas veces estoy abrazando otros y no abrazando mis familiares abrazamos el perro pero no abrazamos al hijo quizás porque estamos procurando la atención del otro pero necesitamos desarrollar afecto no necesito pasar las manos en sus espaldas él ya se duchó ya limpó las costas ya tiene sus espaldas limpias pero necesito estar cerca de él para que él produzca ocitocina necesito poner mi corazón junto al de él y escucharlo por 20 segundos 30 segundos sin palabras hablamos demasiado hablamos mucho pero somos poco afectuosos descubra esto en la práctica y vea si hace la diferencia voy a abrazar a Hugo como una metodología aquí pero quiero tener empatía y simpatía y no la antipatía quiero tener la empatía la simpatía y no la antipatía entre Hugo y mi entre Hugo y yo para para que esto sea curador tanto para él como para mí por favor presten atención para no ficar después haciendo así las para no fregar mis espaldas después simplemente me aconseguen los brazos es para solamente acoger cuando abrazo a las damas tomo un poco de cuidado para no acercarme mucho pero tampoco no quiero perder esa naturalidad de un niño la interesina en el estado de Piauí departamento de Piauí en Brasil una joven muy linda me vino a abrazar y estábamos hablando de relacionamento de la afetuosidad y ella llegó y coló su cuerpo junto al mío yo soy un hombre y yo me alejé y ella empezó a llorar y ella dijo yo he venido aquí para provocarte porque yo quería saber si lo que estás hablando es en serio porque yo fui abusada de los 5 hasta los 14 años y mi culpa es muy grande siempre las personas me buscan por mi performance nadie me ama porque soy una persona y quiero tratar de este tema con ustedes porque somos los perritos de Jesús para ayudar al rebaño de Jesús tenemos tenemos salvador que es poderoso él no solamente salva pero también libera y él no solamente libera pero también sana y es él el que nos santifica aplausos hagan lo mismo amén, nos ponemos de pie varón con varón para no tener ningún problema de abrazarlo mujer con mujer el almuerzo es aquí así que ahora pasamos al comedor ya es la hora y luego a las 15.45 escúchenme bien 15.45 estamos nuevamente aquí para comenzar 15.45 15.45